Organizaciones de derechos humanos y de exiliados nicaragüensas en Costa Rica urgen al Estado costarricense esclarecer el reciente atentado sufrido por el opositor Joao Maldonado y su pareja Nadia Robleto el 10 de enero en San José. Se trata del segundo atentado que Maldonado sufre en este país. El primero ocurrió el 11 de septiembre de 2021 y hasta la fecha este caso no ha sido completamente esclarecido por las autoridades. Confidencial consultó con el organismo de investigación judicial OIJ mayores detalles sobre este segundo atentado y han señalado que continúan investigando los hechos. El OIJ indicó que Maldonado, de 34 años y originario de Carazo, presentaba siete heridas por proyectil de arma de fuego en varias partes de su cuerpo como tórax y cabeza, mientras que Robleto, de 36 años, presentaba una herida por proyectil de arma de fuego a nivel de su cabeza. Amigos cercanos a Maldonado y Robleto comentan que se encuentran estables dentro de la gravedad de ambos casos. El diario costarricense La Nación obtuvo declaraciones de Maldonado en septiembre de 2023, quien refiriéndose al primer ataque sufrido aseguró haber recibido amenazas de muerte de una supuesta célula vinculada al régimen de Daniel Ortega y que operaría en Costa Rica. El periódico además informó que Maldonado estaba bajo protección de la Dirección de Inteligencia y Seguridad costarricense. Sin embargo, un comunicado de presidencia negó esa información y descartó que en el país operaran células vinculadas al régimen nicaragüense. El régimen de Daniel Ortega, la policía y el ejército guardan silencio sobre la incautación en Rusia de una tonelada de cocaína procedente de Nicaragua. El Servicio Federal de Aduanas de Rusia confirmó el 10 de enero que las drogas fueron detectadas durante la inspección de un contenedor que llegó desde Nicaragua, sin especificar el puerto de origen, la nacionalidad de los contrabandistas y la empresa naviera. Según los servicios aduaneros, el precio del cargamento incautado supera los 120 millones de dólares en el mercado negro. Investigadores y expertos en temas de seguridad nacional coinciden en que la incautación desnuda las carencias de la llamada estrategia de muro de contención del régimen nicaragüense. Javier Meléndez, investigador en temas de seguridad, alertó que una operación como esa desde Nicaragua no puede explicarse sin entender que el narcotráfico es gestionado desde el Estado en Nicaragua. El régimen sandinista continúa guardando silencio sobre los secuestros de un obispo, trece sacerdotes y tres seminaristas a quienes mantiene bajo desaparición forzada, sin ninguna acusación formal en su contra. Junto al obispo Rolando Álvarez, la dictadura suma 18 religiosos bajo prisión, aislados e incomunicados. Extraoficialmente se conoce que los sacerdotes fueron trasladados en secreto a la cárcel Modelo. Tenemos algún tipo de información que fueron trasladados a la Modelo. Lo único que se sabe es que con certeza que todos fueron sacados prácticamente como delincuentes, ya sea de las iglesias o de sus respectivas casas curales. No se les presentó orden de captura. Llegó como siempre la policía intimidando y secuestrándolo. Ellos están en este momento en un estado de desaparición forzada, que es lo típico que utiliza la dictadura siempre en estos casos de criminalización y persecución en contra de la Iglesia. La mayoría de los sacerdotes encarcelados pertenecen a la arquidiócesis de Managua. Hasta el momento la Conferencia Episcopal de Nicaragua guarda silencio ante los secuestros masivos y la escalada represiva contra la Iglesia. El Papa Francisco manifestó por segunda vez en una semana su profunda preocupación por la crisis política nicaragüense, en la que el régimen de Daniel Ortega mantiene en el foco de la represión a la Iglesia Católica con 18 religiosos encarcelados, entre obispos, sacerdotes y seminaristas. En su tradicional discurso de comienzo de año ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede el 8 de enero, el sumo pontífice abogó por el diálogo para encontrar una solución a esta crisis prolongada. De esta ancora preocupación es la situación en Nicaragua. Sigue siendo preocupante también la situación en Nicaragua, una crisis que se prolonga desde hace tiempo con dolorosas consecuencias para toda la sociedad nicaragüense, en particular para la Iglesia Católica. La Santa Sede no cesa de invitar a un diálogo diplomático respetuoso del bien de los católicos y de toda la población. El 1 de enero, durante el rezo del primer Angelus del año, el máximo líder de la Iglesia Católica manifestó su preocupación por la detención masiva de sacerdotes en Nicaragua. En marzo de 2023, en una entrevista con el medio argentino Infobae, el sumo pontífice calificó al régimen nicaragüense como una dictadura hitleriana. Desde 2018, la dictadura y la Iglesia Católica viven una tensión creciente, marcada por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de sus relaciones diplomáticas. La policía del régimen volvió a las parroquias donde hace dos semanas y media secuestró a un obispo, trece sacerdotes y tres seminaristas. Según pobladores y feligreses, los oficiales uniformados entran y salen a cualquier hora de los templos católicos para tomar fotografías y videos. La abogada e investigadora Marta Patricia Molina advierte que esta nueva forma de intimidación a la feligresía se registra principalmente en la arquidiócesis de Managua, que es la sede a la que pertenecen la mayoría de sacerdotes secuestrados. Sin embargo, a pesar de la intimidación y persecución contra la Iglesia Católica, los feligreses continúan asistiendo a misas y actividades religiosas. El 10 de enero se cumplieron 17 años consecutivos de la dictadura de Daniel Ortega desde que regresó al poder en enero de 2007, en los que acabó con la institucionalidad y la frágil democracia que existió en el país antes de su retorno. Además de estos tres periodos consecutivos en el poder, Ortega gobernó otros 11 años entre 1979 y 1990, cuando fue coordinador de la Junta de Gobierno entre 1979 y 1984 y presidente entre 1985 y 1990, acumulando un total de 28 años en el poder. Desde 2007, la dictadura de Ortega y Murillo han allanado el camino para imponer en el país una dinastía familiar que está en proceso de sucesión. El régimen sandinista donó tres nuevos terrenos al ejército de Nicaragua al finalizar el 2023, con las que Ortega superó el centenar de propiedades regaladas a los militares desde su regreso al poder en 2007, según una base de datos de confidencial. Las propiedades localizadas en Managua, Chinandega y el Caribe Sur fueron donadas a través de tres acuerdos presidenciales publicados en la Gaceta Diario Oficial el pasado 26 de diciembre. Los documentos no especifican la localización exacta de las propiedades ni el tipo de uso que le dará el ejército. La entrega de tierras al ejército es una práctica común de la dictadura para mantener la sumisión de los militares, de acuerdo con una investigación de confidencial. Además, el traspaso de propiedades ha ido emparejado a un incremento de más del 430% del presupuesto militar, al pasar de 717 millones de Córdobas en 2007 a unos 3.836.7 millones de Córdobas para 2024, según los presupuestos aprobados por el orteguismo. Miles de trabajadores públicos iniciaron sus labores en las diversas instituciones del Estado en 2024, bajo una mayor vigilancia y presión política por parte del FSLN. Trabajadores estatales reportaron a Confidencial que están siendo obligados a llenar una ficha de militantes del Frente Sandinista, con información de familiares, incluyendo los fallecidos. En el formulario de seis páginas, titulado Ficha única de registro, se exigen datos personales y de contacto e información de las redes sociales, así como la información laboral de los últimos cinco trabajos y los datos académicos y de formación. La ficha también solicita datos socioeconómicos como estado civil, cantidad de hijos, personas dependientes, si tienen licencia de conducir y las categorías, si tienen carros o motocicletas y la cantidad, el ingreso mensual y el tipo de vivienda. Asimismo, preguntan sobre el historial partidario y político. Ciudadanos que no trabajan para el Estado también han reportado que los liderazgos sandinistas de sus barrios les han pedido completar el formulario. Los congresistas estadounidenses Chris Smith y María Elvira Salazar presentaron una nueva propuesta de ley para imponer sanciones económicas al régimen de Daniel Ortega por las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua. La propuesta denominada Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua de 2024 fue divulgada en la página web oficial del congresista Smith y de ser aprobada tendría efectos similares a la Ley NICA Act, que venció el 31 de diciembre de 2023. El nuevo proyecto de ley pretende intensificar las sanciones a sectores de la economía nicaragüense que generan ingresos para la familia Ortega Murillo y revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conocido como TR-CAFTA. La dictadura desterró de facto el 7 de enero a Martín Arguello Leiva y Bernardo Arguello Celeberti, esposo e hijo respectivamente de la exdirectora de Miss Nicaragua, Karen Celeberti Moncada, desterrada y acusada sin pruebas junto a su familia de conspiración antipatria y financiamiento al terrorismo. El 6 de enero ambos fueron excarcelados y llevados a su casa en el reparto satélite de Azososca en Managua. Las autoridades no brindaron información sobre su excarcelación, aunque extraoficialmente se conoció que les dieron 48 horas para salir del país. Al día siguiente, en horas de la tarde, padre e hijo abordaron un avión en el Aeropuerto Internacional de Managua, para viajar hacia México, donde se encuentra Karen Celeberti desde noviembre pasado. La familia Arguello Celeberti fue criminalizada arbitrariamente por la dictadura tras la explosión de alegría que generó en Nicaragua el triunfo de la nicaragüense Chinese Palacios como Miss Universo 2023.